Queridos hermanos, hermanos, tengo un barbijo bonito, como vimos para la fiesta de San Ignacio, tenía cabildo, me gustó, lo mandé a hacer para nosotros. Y ahora que empezamos a tener gente aquí en la catedral, me parece que necesito usarlo. Mi mayor temor es que en el altar, si de repente yo o un sacerdote estemos contagiados, aunque sin síntomas, basta una gotinga de saliva en las hostias para introducir el virus directamente en el interior de cada persona que recibe la Santa Comunión. Por lo que después en el altar voy a poder ponerlo. Lo saco ahorita porque no quiero distorsionar mi voz para la homilía y todo eso. Pero aquí también es otro punto de peligro, porque aquí nuestra boca está cerquita al micrófono y cada persona que lo utiliza, si luego hago un ajuste del micrófono, después me pica en la cabeza, toco mi cara y introduzco de ahí el virus a mi persona. Así de fácil es el contagio. Y nosotros tenemos que aprender a tomar en cuenta esos pequeños detalles para evitar el contagio. Y prestar atención a los detalles es señal de amar al prójimo como a ti mismo. El amor está en los detalles en nuestra vida. Y tenemos que ser detallistas un poco en todo. Bueno, hermanas y hermanos, en estos días nos encontramos como país y pueblo en un mar agitado con los vientos en contra. No solamente enfrentamos esa larga y incómoda pandemia de por sí capaz de hundir la barca, como ya sucedió con la educación y la salud, sino el caos provocado por remar cada uno en dirección opuesta. Todos gritan de miedo, como los discípulos aquel día en el mar de Galilea, pues el peligro es real. Y además, siendo más urgente que nunca luchar juntos, algunos prefieren hundir la barca, ahogándose a sí mismos en su afán de quitar el oxígeno a los demás. Por supuesto, me refiero a quienes protagonizaron estos bloqueos para salvar su sigla, bajo pretexto de no postergar la fecha de las elecciones. Los perjuicios que ocasionan la violencia que emplean son señales claras que no les interesa la democracia, tampoco la vida, sino simplemente amenazar y atemorizar el país. Al otro lado del orbe, otra nación, Líbano, ha sufrido una catástrofe mayor. La explosión en Beirut, en un instante, ha dejado más de 150 muertos, 5,000 heridos, 300,000 sin hogar, devastación y destrucción por doquier. Se ha revelado que las 2,700 toneladas de nitrato de amonio decomisadas hace seis años en su puerta marítima fue una bomba de tiempo. Cuyo potencial destructor había sido denunciado reiteradamente sin que las autoridades de aquel país fallado tomaran las acciones correspondientes para evitar el desastre. Pues es un país líbano donde la corrupción y la división ahogan a las instituciones del Estado. me hace preguntar si Bolivia tuviera su anhelada salida al mar con puerto marítimo y pudiera seguir explotando los depósitos de nitrato en la costa, ¿acaso no sería otra bomba de tiempo? Aquel día en Galilea los discípulos estaban cruzando el mar sin Jesús porque él quiso despedirse de la multitud y luego dedicarse la oración personal. ¿Por qué haría así? Si estudiamos un poco observamos que después de momentos impactantes y antes de tomar decisiones importantes Jesús siempre buscaba la soledad y la oración. Por ejemplo, antes de nombrar los doce apóstoles y después del asesinato de Juan Bautista. Ahora quiso encontrarse con su Padre Celestial después de haber alimentado a esa multitud que él caracterizó como ovejas sin pastor, es decir, abandonados por las autoridades. Jesús fue el hijo único de Dios pero no tomaba importantes decisiones apuradamente. Él no se sintió exento del error ni inmune de los engaños de Satanás. Por eso antes de iniciar su misión dedicó cuarenta días al discernimiento en el desierto. Quería estar seguro de cumplir con la voluntad de Dios Padre y por eso se retiraba ese día a la montaña. Si nosotros nos encontramos en la barca gritando frente al peligro y remando unos contra otros no será por también distanciarnos de Dios no será por elegir nuestro rumbo sin consultarle al Señor no basta poner la Biblia en el palacio hay que abrirlo pues por ejemplo fue nada menos que en el domingo pasado es decir, el día del Señor que anunciaron la clausura del año escolar dejando desamparados a los alumnos y a quienes han estado luchando para seguir adelante deberían haberse dedicado este día a la oración al encuentro con el Señor en vez de apurar decisiones confusas y erradas. Lo mismo podemos decir de la asamblea legislativa el COP muchas otras instituciones y partidos políticos sean lo que sean sus razonamientos y justificativos es evidente que muy poco influye la palabra de Dios y el Espíritu del Señor y esto podemos preguntarnos personalmente también hasta que punto nuestras decisiones son influidos por la palabra de Dios el Espíritu Santo si estas y nuestras opciones se oponen a la voluntad de Dios entonces ¿a qué lógica obedecen? al del enemigo mayor Satanás conflictos siempre habrá no es fácil discernir el camino que Dios nos propone especialmente cuando hay mucha diversidad de intereses culturas realidades en su tiempo profeta Elías llevaba una lucha tremenda que lo enfrentaba con el rey Ahab y la reina Jezebel ellos a pesar de ser reyes de Israel favorecían el culto ancestral cananeo de Baal y Astarte Elías defendía la alianza con el Dios de Abraham Isaac y Jacob el Dios que liberó al pueblo de la esclavitud seguramente para muchos era algo inocente permitir el sincretismo y la convivencia de ambos cultos pero en realidad uno de estos caminos conducía a la libertad y la dignidad del pueblo y el otro camino a su corrupción degradación y nuevas esclavitudes cuando llegó un momento crítico de esta lucha Elías tuvo que huir por su vida y entonces la escena de la primera lectura fue a la montaña donde se había realizado la alianza para encontrarse con Dios verdadero la alianza cuando Moisés dio los diez mandamientos o Reb Sinai es lo mismo dice que Elías quería morirse la situación era así tan grave pero buscó a Dios y tuvo una experiencia que no esperaba Dios vino pero no en el huracán no en el terremoto no en el fuego ni ninguna otra forma de poder destructor como se imagina del todo poderoso vino en una brisa suave confortante Elías se dio cuenta se cubrió el rostro con su manto salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta Ahora para saber lo que pasó después tenés que abrir tu Biblia en casa Primer Reyes capítulo 19 Jesús aunque fue capaz de limpiar el templo con un celo divino y un látigo que el mismo fabricó dice nos invita a experimentar al Dios que él llamaba Abba Padre al decirnos vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados aprendan de mí pues soy sencillo y humilde de corazón Es quizás la única vez que Jesús habla de su propia manera de ser no para exaltar a sí mismo sino para realmente calmar las tormentas que llevamos en el interior y que nos hacen actuar como huracanes terremotos y encendios y ahora con sus discípulos atemorizados en el mar les dice o mejor dicho nos dice tranquilícense soy yo no teman y al ver los caminos tontos que a veces tomamos nos dice como a Pedro hombre de poca fe ¿por qué dudaste? como dice el salmo de hoy promete Dios Dios promete la paz para su pueblo y sus amigos su salvación está muy cerca de sus fieles el amor y la verdad se encontrarán la justicia y la paz se abrazarán pero primero tenemos que optar por nuestro Dios Dios